En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, la gracia, el amor, la misericordia y la paz de parte del Señor que nos ama, esté con cada uno de ustedes. En este día, el lunes 30 de marzo de la quinta semana del Tiempo del Paresma, nos unimos a todas las intenciones de la Iglesia, nos unimos a las intenciones del Papa, a las intenciones de nuestro Cristo, orando por todos ustedes, orando por los enfermos, orando para que el Señor por luz nos permita confiar en la mente en Él. Por eso, unido a cada uno de ustedes de oración, pedimos al Señor la gracia de su Espíritu, orando para que no perdamos la fe, para que no perdamos la esperanza de nuestra confianza en el Señor. En el día de hoy, quisiéramos orar por los difuntos María Enrique Vázquez, en su noveno día de aquí desde Iber, y orar también por Estela Jiménez Zoraiga, quien ha fallecido en la ciudad de Nueva York, madre del síndico de Darragón. Le encomendamos, y con él le encomendamos a tantas personas que han fallecido por el coronavirus. Con esta intención celebremos, pero antes pidamos perdón, y nuestras debilidades disculpan. Por nuestra falta de amor y calidad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de confianza en Ti, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por las veces que no hemos recubrido a Ti, luz que disipa nuestra oscuridad, Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios rico y misericordia, tenga piedad a nosotros, perdóname tu pecado, Señor, lleve a la vida eterna. Oremos, Señor, Dios nuestro, cuyo amor sin medida nos enriquece con toda bendición. A que abandonando la corrupción del hombre viejo, nos preparemos como hombres nuevos a tomar parte en la gloria de tu reino. Por Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar en este momento la Palabra de Dios, la Palabra que nos instruye, la Palabra que nos da vida. Eso, disponte a escuchar la Palabra de Dios para que Dios derrame su gracia sobre ti. Con atención, escuchemos. La Palabra de Dios Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Lucías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran justos y habían educado a su hija, según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín contigo a su casa. Como era el más respetado de todos los judíos que solían reunirse allí, aquel año fueron designados jueces dos ancianos del pueblo, de aquellos de quienes vivió el Señor. En Babilonia la maldad abortaba por los viejos jueces que se tenían por guiar del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín y los que tenían reyes que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se iba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los dos ancianos la veían allá, cuando salía a pasear en el latín, y llegaron a pasear en la presentación. Su mente se pervertió y se olvidaron de Dios y de sus justos juicios. Un día, mientras la acechaban, ellos, en un momento oportuno, salió ella como de lo final. Solamente acompañaba como dos criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. Y no había nadie allí. Fuera de los dos ancianos escondidos, acechándome. Susana dijo a las criadas, tráiganme el aceite y los perfumes, y sienten las puertas del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los dos ancianos, corrieron hacia ahí y le dijeron. Las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, y nosotros estamos enamorados de ti. Consciente y acuérdate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti, diciendo que un joven estaba contigo, y que por eso lo hubieras despachado a las criadas. Susana se echó a llorar y dijo, no tengo salida. Si hago eso, seré condenado a muerte. Si no lo hago, no es tapar en sus manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en sus manos, antes que pegarle al jardín. Susana se puso a gritar y los ancianos, por su parte, se pusieron también a gritar. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Y cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaban abocionados, porque Susana nunca había dado de qué hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a la casa de Joaquín, su marido, vinieron también los dos ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenado, vayan a buscar a Susana, hija de Jesús, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla y vino a ella con sus padres, hijos y todos sus parientes. Toda su familia, en cuanto se la veían, lloraban. Entonces los dos ancianos se levantaron en la mesa de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos llegaron. Mientras paseaba con nosotros solo por el parque, salió Besta con los criados, cerró las puertas del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver aquella maldad corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio, a esta agarramos y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decirnos. Damos testimonio de ellos, como eran ancianos del pueblo de jueces, la asamblea les creyó y condenó a su sangre. Ella dijo gritaba, Dios eterno, que vengo a escondir, que lo sabe todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado. El Señor lo escuchó. Mientras la lloraba a ejecutarla, Dios convió con su santa inspiración a un muchacho de una montañera, que se puso a gritar, no soy responsable de la sangre de esta mujer. Toda la vida se convió hacia él, y le preguntaron, ¿qué pasa? ¿qué estás haciendo tú? Él decía en medio de él, y le contestó. Pero tan torpe son israelitas, como para condenar a una hija de Israel, sin haber interrogatorios, sin investigar la voluntad, vuelven al tribunal, porque estos han dado falso testimonio contra él. La gente volvió a tomar prisas y los iniciaron le dieron, ven, siéntate con nosotros y explica por qué Dios mismo te ha dado a la policía. Daniel le dijo, separen los lejos unos del otro. El Señor, que los dueños del hogar, que lo apartaron, él llamó a uno y le dijo, y él, en años y en crímenes, ahora vuelve tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absorbiendo culpables contra el mandato del Señor. No mandarás al inocente ni al justo. Ahora pues, que tú la viste, dime debajo de qué árbol la vida va a pasar. Él respondió, debajo de una casa, respondió Daniel, la luna se vuelve contra ti, el alma es de Dios, has recibido la sentencia divina y te va a partir por el medio. Lo apartó, mandó a traer al otro, y le dijo, y no de Canaán, y no de Judá. La belleza tu sedujo y la pasión replicó en tu corazón. Lo mismo hacía las mujeres extrañitas. Y ella por medio se acostaba con ustedes. Pero una mujer judía no atoleraba la verdad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol lo sorprendiste, abrazadas? Él contestó, debajo de una incita. Replicó Daniel, tu calumnia se vuelve contra ti, el ángel de Dios, la guarda con la espada para dividirte el promedio. Así acabará con ustedes. Y entonces, toda la asamblea se puso a gritarle diciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos saciados a quien Daniel había dejado conductos de falso testimonio por su propia oficina. Según la ley de Moisés, le aplicaron la pena que ellos habían llamado contra su propio y los la justicia. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me veo mis caderas y me hace recostar. Me conduce a sus puentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero cruzado, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada teme, porque tú vas conmigo. Tu barrio callado no es suciente. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unes la cabeza con perfume y mi copa hermosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años en que el Señor es mi pastor, nada me falta. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tierra, sino que tendrá la luz de la vida. Le dijeron los fariseos, tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es valido. Jesús le contestó. Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es valido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En cambio ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si juzgo yo, mi juicio es legítimo, porque no estoy yo solo, sino que estoy con el que me ha enviado, el Padre. Y en la ley de ustedes está escrito, que el testimonio de dos es valido. Yo doy testimonio de mí mismo y además da testimonio de mí el que me envió, el Padre. Ellos le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús contestó. Ustedes no me conocen a mí, ni tampoco a mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocieran a mi Padre. Jesús tuvo esta conversación junto al arca de las ofrendas, cuando enseñaba en el templo. Pero nadie lo arrestó, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, es importante entender la liturgia de la palabra de este lunes, lunes 30 de marzo de la quinta semana de cuaresma. Jesús nos anima en este Evangelio de Juan, Jesús nos presenta como luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no caminará en tinieblas. Jesús nos anima, Jesús nos alienta en medio de la oscuridad del mundo. Jesús nos invita a ser iluminados por él, a dejarnos guiar por él, a confiar plenamente en él. Como lo dice uno de los salvos más conocidos por nosotros, el salvo 22 o salvo 23, como la gente comúnmente le conoce. El Señor es mi pastor y nada me falta. Dice el saldita, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Es bueno que en este momento tan difícil y tan purtuoso que le ha tocado al mundo, tenemos que saber que caminemos por cañadas oscuras, no tenemos miedo, porque el Cristo como luz nos ilumina. La oscuridad da miedo, da grima. Nadie quisiera pasar por un momento oscuro, pero cuando usted va pasando por un momento oscuro, y va mirando la realidad de la luz, pues sube la alegría y sube la paz, porque toda luz disipa toda oscuridad. Nosotros entendemos, en este momento difícil en el cual vivimos, nosotros confiamos de que Cristo como luz resplandecerá. Y por eso nosotros confiamos en él, por eso nosotros esperamos en él. Cada uno, pues estamos llamados a vivir esta realidad de confiar plenamente en el Señor. Aunque claro está, depositamos nuestra confianza en el Señor, pero también nos cuidamos, nos cuidamos. Recordemos la frase, ora es la hora, ora, confía, pero también esfuérzate, trabaja. Saldremos de la oscuridad de esta epidemia, de esta pandemia que arroja al mundo. Confiamos en el Señor, confiamos en el Señor, que así será, pero cada uno de nosotros debemos de actuar con responsabilidad. Por eso, ¿qué se nos pide? Quedarme en nuestros hogares. Se nos pide no salir, se nos pide tener el debido cuidado para así evitar el contagio. Se nos pide vivir el espíritu de la solidaridad, compartiendo con el otro, dándome cuenta del que vive a mi lado y necesita, viviendo el espíritu del desprendimiento. Caminamos, iluminamos, iluminamos, viviendo la responsabilidad. Por eso, cada uno de nosotros, desde tu hogar, desde tu intimidad, vive con responsabilidad. Quédate en tu casa, no provoque, te necesitamos, todo lo necesitamos. Por eso, no es bueno que yo sea parte del problema, sino que tú seas parte de la solución. Que tú seas luz, porque una persona que es iluminada por la luz de Cristo, está llamada a ser luz. Nosotros somos faroles encendidos, el cristiano está llamado a ser antorcha encendida. Por eso, iluminados en la luz de Cristo, pues damos testimonio de Cristo, y damos testimonio de Cristo, siendo coherente con nuestras vidas. ¿Y cómo mantenemos nuestra coherencia? Confiando en el Señor en mi pastor, y nada me falta, nada me falta. Por eso, confiamos y esperamos en Él, esperamos en su infinita misericordia, el Señor que es fiel en lo que cumple. Por eso, séle fiel al Señor, y déjate iluminar. Hoy, por su claridad, confía y espera en el Señor. Que el Señor te dé su gracia, que el Señor derrame su espíritu sobre nosotros, ilumine todas nuestras oscuridades, ilumine nuestro miedo, para que así no nos metamos en pánico, para que así no nos deprimamos, para que así no nos llenemos de miedo. Porque quien tiene al Señor y es iluminado por su luz, no tiene miedo, al contrario, confía, espera y aguarda. Y quien confía y aguarda al Señor, no queda defraudado. Porque nadie que ha confiado en el Señor, ha quedado defraudado. Por eso confiamos y esperamos en su misericordia. Amén. Oramos en este día, oramos a Dios Padre, diciendo, Señor, escucha y ten piedad. Señor, escucha y ten piedad. Guía a tu iglesia por el sendero justo, por el honor de tu nombre. Señor, escucha y ten piedad. Salva con tu poder a los inocentes condenados injustamente. Señor, escucha y ten piedad. Muestra tu amor compasivo a los pecadores tratados con dureza. Señor, escucha y ten piedad. Júzgalo con misericordia y caminaremos en tu paz. Señor, escucha y ten piedad. Por todos los enfermos, para que el Señor les salve de toda dolencia, de toda enfermedad, de todo virus. Y así puedan confiar plenamente en el Señor. Por eso roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Pidamos al Señor por lo que apriesgan sus vidas para salvar la vida de otros. Los médicos, los paramédicos, las enfermeras, los que trabajan, los que trabajan en la salud. Para que el Señor les dé la gracia de poder mantenerse conmigo para poder seguir auxiliando a tantos enfermos. Por eso roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Señor, escucha y ten piedad. Oremos por el eterno descanso de María Enrique Tabasque en su noveno día. María Enrique Tabasque en su noveno día. Para que el Señor le conceda el descanso a sus almas y la paz a sus familias, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, que no vino a condenar, sino a salvarlo. Y vive por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a presentar el pan y el vino, pidiendo al Señor que nos conceda su gracia de poder compartir lo que recibimos. Amén. 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 queridos hermanos y hermanas para que este sacrificio que mío y de ustedes sea agradable al Señor Dios Todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia le pedimos Señor que quienes nos disponen a celebrar los santos misterios tengamos la alegría de poder ofrecerte como fruto de nuestra penitencia corporal un espíritu plenamente renovado por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios de verdad es justo bendecir tu nombre Padre Cristo en misericordia ahora que en nuestro itinerario hacia la Pascua seguimos los pasos de Cristo Maestro y modelo de la humanidad redimida en el amor tú abres la iglesia el camino del nuevo éxodo a través del desierto parejano para que llegado a la montaña sana con el corazón contrito y brillado reavivemos nuestra vocación del pueblo de la alianza convocado para bendecir tu nombre escuchar tu palabra y excrementar con gozo tus maravillas por estos signos de salvación unidos a los ángeles y el ministro de tu iglesia proclamamos el canto de alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso deberemos que santifiques tus dones con la infusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su nación voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomá y comentó los de él porque meto en mi cuerpo que será entregado por nosotros bendita sea la presencia de Cristo luz del mundo que nos ilumina y nos alimenta bendito sea de los siempre Señor del mismo modo acababa la cena como el cáliz dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomá y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración miña alabamos bendecimos y glorificamos la sangre de Cristo que nos lava y nos limpia de toda mancha de toda enfermedad bendito sea por siempre mi Señor Dios te alabamos y te bendecimos queridos hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre a celebrar la hora gloria de la muerte de la resurrección se lo dijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has servido de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo podremos gloria a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro mismo Julio César y todos los partores que cuidan de tu pueblo lleva a su perfección por la caridad fuera de también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de manera especial oramos por María Enrique Tabasque en su noveno día y Estela Jiménez Soraina y de tantos hermanos y hermanas que han fallecido víctimas del coronavirus tantos hermanos sacerdotes en Italia le encomendamos para que el Señor le permita contemplar la luz la luz de su rostro técnico y cordia de todos nosotros así como María la Virgen Madre de Dios bajo la vocación de nuestra Señora de la Alta Gracia San José y los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a ver en los tiempos crezcamos conmigo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre a mi poder en la vida del Espíritu Santo con honor y con la gloria por los siglos de los siglos Amén Hermanos y hermanas fieles al Señor siguiendo las enseñanzas de Cristo con confianza decimos Padre Maestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejan la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz a nuestros días para que llorado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz nos dejo y paz nos doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad tu querida se reina por los siglos de los siglos amén comparte la paz con los tuyos entra en sintonía con aquel que es la luz que nos da su paz y esa paz quiere que nosotros la compartamos compártela compártela con los tuyos tú que estás cerca ahora de los tuyos trata de vivir este sentido de paz en nombre de Cristo comparte un saludo de la paz cordero de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quita el pecado del mundo danos la paz hermanos y hermanas sea que a Jesús Él es el poder de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados a participar en el banquete del Señor Señor no soy digno de que entrese mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarte el cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan para la vida eterna desde el silencio entrar en esa reunión con Dios en tu hogar desde esa intimidad es tiempo de recibir a Cristo luz del mundo en el silencio recibe al Señor y dale gracia al Señor porque espiritualmente Él está contigo y tú le recibe ahora recibe a Jesús que se hace presente en la Eucaristía y quiere alimentarnos recordemos que no somos dignos de que el Señor entre en nuestra casa pero una palabra de Él bastará para sanarnos como el centurión romano dile al Señor yo no soy digno ni digna de que tú entres en mi casa pero basta con una palabra tuya para yo sanarte recibe a Jesús en este momento y dale gracias a Él porque te ilumina y te permite confiar plenamente en Él recibe a Jesús a Jesús a Jesús a Jesús Vuelve el Salmo de Cristo. 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 Vuelve el Salmo de Cristo.